Te aclama de enojos y debo te encargar. Hoy iniciamos la ruta desde aquí del Boulevard Suyapa, nombre que se le da a este lugar en honor a la Virgen de Suyapa. ¡Acompáñame! Y que aparte siempre los crueles abrojos. Un punto de referencia para llegar a nuestro destino es el imponente Monumento a la Morenita, que se encuentra frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta escultura es de bronce y cobre, mide tres metros y está colocada sobre un pedestal de nueve metros de alto. La obra resalta el entusiasmo y el fervor católico. Y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Cada año, los devotos instalan campamento, hacen excursiones para unirse a la celebración del aniversario de la Virgen de Suyapa. Nos encontramos en la Basílica de Suyapa, donde vienen muchos feligreses de diferentes lugares de nuestro país a cumplir sus promesas. Y después de nuestro recorrido, finalizamos la ruta aquí, en el atrio de la Basílica de Suyapa, un espacio sagrado y rodeado de mucha serenidad. Entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Y tú entre las reinas serás la más reina.